¡Ey! ¡Cuchina suerte! ¡Ey! Por estas tierras, los listos son parientes de los muertos. Fuerte. La suerte es que no la ha tomado contigo. Toma, doscientos. Ponme un whisky. A mí este juego me da sed. Así con la bebida estamos en paz. Ahora a ver qué pasa con el revólver. La posición del revólver me desorienta. Los que los llevan como tú son los más peligrosos. Tan cercano podemos fallar. ¡Payaso! Me parece que no has cogido bien el juego. Sí, es muy fácil, hombre. Tú mira aquí, ¿eh? Encantado de sacudirte. Desde aquí apostamos más alto. Te llamas, Kay. ¿Quieres ser de la partida? No es educado disparar por la espalda. No es educado disparar por la espalda. No es pewien. No es originaria situada para la espalda. Instituto de officials y Apa» Te llame unaasion en el espalda. No laannahfe de laajuosaima. Si te quiero decir de la espalda, no el es que nos llameójarla. No esperamos dar dinero para la espalda. Vas a Ι ответa. El sueño viene por la espalda. Lo wow. Nojem, vamos a PCR. Vem al empezar pablo para amará por el primer al protocols. Gracias por ver el video.